No soy mucho de usar VirtualBox. De hecho, en todos mis años que llevo con ordenadoras, que son bastantes, lo puedo casi contar con los dedos de las manos y los dedos de los pies. Todos suman 23. Es decir, decía el chiste. Bueno, creo que puedo contar con los dedos de la mano y los pies las veces que lo he usado. Yo he sido siempre un poco más bruto. Cuando quería probar una distribución Linux, pues lo que siempre he hecho es hacer una partición. Si quería probar tres, pues tres particiones, cuatro o cinco. Una cosa muy bestia que está siempre haciendo y quitando particiones el disco duro. Al final, pues eso le puede acortar la vida como el tabaco cuando fumas. No, pero que aún no siendo fanático, digámoslo así, usuario activo de VirtualBox, sí hay ocasiones en la que conviene. Para gente normal, no como yo. Aunque yo ya soy normal, ya me quité el distro hopping. Pues cuando va a probar una nueva versión de su distro, una distro nueva, su misma distro con otro escritorio, etc. Si es muy conveniente el usar VirtualBox. Entonces, hoy quería hacer un breve manual de cómo preparar nuestra máquina VirtualBox. Cómo configurarla antes de instalar una distribución. Ojo, no quiero... Esto no va a ser un cómo instalar xdistro en VirtualBox, sino cómo configurar la máquina para luego instalar una distribución Linux. Esto, claro, esto depende totalmente de nuestra máquina, el tipo de procesador, la potencia de procesador que tengamos, la memoria RAM que tengamos, etc. Cuanto más hardware tengamos, mejor hardware y más potente tengamos, pues podemos darle más potencia a esa máquina virtual. Más potencia, pide pista, que despego. Bienvenidos a la fiesta, fiesta. Bueno, cuando más máquina tengamos de verdad en hardware real, pues más máquina virtual podemos darle en la VirtualBox. Así que vamos al meollo, al tema. Hoy estoy en Mac, no tiene nada que ver. Me ha pillado aquí y ya está. No le damos más vueltas al asunto. Vamos a iniciar VirtualBox. Lo he actualizado a su última versión. Tengamos por aquí la 5.0.22. Y bueno, para hacer esta prueba voy a probar con Ubuntu 14.04.4, trusty, porque es la única ISO que tenía aquí a mano en MacOS. No por otra cosa y ya está. Entonces, es la misma la que nos va a servir. Configurar la máquina virtual. Abrimos. Abrimos donde pone nueva y vamos a decir que vamos a instalar Linux. A lo mejor gente lo hace de otra manera. Yo primeramente cargo la ISO y luego configuro, ¿no? Primeramente. También dependiendo de la distro que vayamos a probar, si una distro requiere más recursos, una distro más liviana que requiere menos recursos, pues esto condiciona también a la configuración de la máquina virtual que vayamos a usar. Lo mismo que el hardware que tengamos. Exactamente igual. Le vamos a poner aquí el nombre Ubuntu. Linux para seres humanos. Y la versión es 64 bits. Ubuntu, Linux y siguiente. Tamaño de memoria. Tamaño de memoria recomendado 768 megas. Nos dice VirtualBox, el asistente, tan amablemente. Si tienes 8 gigas, si tienes 4 gigas, 8 gigas, o en mi caso que tengo en el Mac Mini 16 gigas, me puedo permitir un poquito darle más porque a mí con 16 gigas me sobra RAM. Entonces, dependiendo de la memoria RAM que tú tengas y lo que te diga el asistente VirtualBox, pues ya actúa. Si tienes 2 gigas, andas muy cortito, muy pelado. Si tienes 4, pues ya un poquito más. En mi caso que tengo 16, puedo ponerle, por ejemplo, 2 gigas de RAM a la máquina virtual. Si tuviera 8 gigas, igualmente le podría dar 2 gigas de RAM a la virtual o inclusive un giga y medio. Y vamos jugando, dependiendo de la RAM física. El disco duro siempre lo dejo en esta opción, crear un disco duro virtual ahora. No tengo uno previo para crear uno que ya tenga de antes. O no elijo tampoco no agregar, sino simplemente elijo crear un disco duro virtual ahora porque no tengo nada. Es decir, la VirtualBox, la máquina, el programa está vacío como vais a la izquierda. Le damos a crear y siempre dejo la primera opción, la que dice VDI, VirtualBox This Images. Siempre es la recomendable. No me complico con otras opciones que yo tampoco entiendo. Así que vamos a siguiente. Y en este caso siempre también lo dejo en la opción almacenamiento en unidad de disco duro físico. Pues siempre dejo la opción reservada dinámicamente. Es decir, si necesita más, pues más. Si necesita menos, menos. Que sea el propio VirtualBox, el propio programa quien elija esta opción. Bueno, si tú estás más limitado, yo tengo un tera de disco duro. Si tú estás más limitado, pues puedes elegir un tamaño fijo y que de ahí no crezca. Pero reservado dinámicamente te va a dar una cosita normal. No vayas a creerte que te va a poner un chorromegas o un chorrojigas que eso no lo vas a poder controlar. No, no, en absoluto. Vamos a siguiente. Y ubicación del archivo y tamaño. Bueno, este sería el tamaño disco duro de la unidad virtual, de aseo virtual en que le vamos a dar. Nos pone 8 gigas por defecto, hasta un máximo de 2 teras. Pues Ubuntu 14.04, 8 gigas va a venir cortito. Si vamos a trabajar en Ubuntu en la VirtualBox, vamos a bajar cosas, vamos a actualizar. Ubuntu va engordando poquito a poco. Poquito a poco entendiendo. Eso era chambao. Bueno, bueno, entonces lo que vamos a hacer es darle un poquito más de 8 gigas. Yo creo que con 15, 15 está bien. Eso también depende, por supuesto, de qué depende. Depende de vuestro espacio disponible en el disco duro. Espacio disponible de almacenamiento. Vamos a darle, en mi caso que tengo un chorro gigas para dar y vender, aquí no atino, 15, 15, 15.22. Y ya le digo crear. Y ya está. Pero hasta aquí, aquí no, es decir, aquí no acaba todo. Ya tenemos lo que sería la base, la plantilla base de la máquina virtual. Vamos aquí a poner esto más grande que veamos. Y como veis, está dividida en secciones, general, sistema, pantalla de almacenamiento, audio, red, USB, carpetas compartidas y descripción. Pues, aunque ya hayamos dado el paso del primer asistente, tenemos que seguir configurando cuatro cositas por aquí para un uso sencillo. Porque yo no llego más allá de complicarme la vida, sino simplemente algo sencillo y normal para probar una distribución de manera normal. Pues, lo que hacemos es darle a configuración y vamos, o también le podéis dar a cualquiera de estas categorías que si al pasar el puntero se pone en azul, exactamente salta igual o configuración o ahí. Y entramos en la otra ventanita de configuración de opciones de la propia máquina virtual que ya habíamos antes creado con el asistente primero. En general, pestaña general, podemos ver la pestaña básica, el nombre, el tipo, quítate de ahí, nombre típico, 64 bits, todo correcto, avanzado. Pues aquí vemos la carpeta de las instantáneas y compartir en corta, en el portapapel, arrastrar y soltar, podemos decirle bidireccional. Para que podamos copiar, nos sirva el cortapapeles, por ejemplo, de un sitio a otro y de otro, de la máquina virtual a la máquina real y de la máquina real a la máquina virtual. Anfitrión, invitado, invitado, fritín. A mí esto me funciona o no me ha funcionado casi nunca, no sé por qué, a veces no sé para yo hacerlo o no sé lo que me pasa. O que no sé, soy torpe, soy torpe, no hay que darle más vueltas, pero para que funcione en ambos lados, ponerlo en bidireccional. Descripción, si queréis poner la descripción a la máquina y cifrado, pues si queréis habilitar el cifrado. Pestaña de sistema, memoria base. Antes le dimos 2 gigas, 2048 megas, lo dejamos así. Y lo demás, la orden de arranque lo dejamos tal como está, el cifpad también. Y las características extendidas, simplemente dejamos tal y como está, habilitar ahí a PIP y el relato de Hoverty.utf. Esta opción no la marcamos, dice habilitar FI solo, sistemas operativos especiales, por el momento no la marcamos. Procesador, vamos a ver, yo tengo un Intel Pentium, Intel Pentium, joder, que antiguo, ¿no? No, tengo un Intel i7, 4 núcleos y 4 virtuales son 8, pues le podemos, le voy a dar 2. Aquí ya depende de vuestro procesador, depende de los núcleos reales, los núcleos físicos, si tiene, en el caso de Intel, hipertreading o treading, y entonces, pues ya, o AMD no sé cómo va, porque nunca he tenido AMD. Pues le vamos a dar 2, podemos arrastrar o podemos subir por aquí, porque arrastrar no atino. Y ya está. 2 procesadores, perfecto para Ubuntu. El límite de ejecución lo dejamos tal como está, 100%. En características extendidas, habilitar el PIE, esto hace falta en ciertos procesadores, se lo marcamos, habilitar el PIE NX. Pantalla. Pantalla, la memoria de vídeo, sí, lo que sería la memoria de tarjeta de vídeo virtual. Aquí siempre le suelo dar el máximo. Yo tengo mil y algo, un giga, en la Intel integrada del i7. Si tenéis una gráfica NVIDIA o MDAT dedicada, que tiene mucha RAM, pues también podéis aumentarla. Yo tengo la Intel integrada del i7, tiene mil y algo, mil quinientos, treinta y seis, o por ahí, por ahí, por ahí, de memoria, reservado para gráficos, pues le voy a poner al máximo, 128 megas. Lo vamos a poner al máximo. Número de monitores, uno. Número de monitores, uno. Es que ha entrado aquí, visita, por eso me he despistado un poquito, pero ya está, no pasa nada. Un único de un número, número, número de monitores, uno. Soporte de HPI, si tenéis pantalla, ya está, que lo soporten, si no, nada. Aceleración 3D, yo la suelo marcar. Tenéis gráficos buenos instalados, pues yo lo suelo marcar. Y habilitar aceleración de vídeo 2D, no la suelo marcar, no sé por qué, pero en mi caso no la suelo marcar. Pantalla remota nada, captura de vídeo, en mi caso, pues como no lo uso, pues lo dejo sin marcar. Aquí ya el gusto del consumidor. Nos vamos al almacenamiento. Aquí está todo correcto, es decir, todo. Cuando ya instalamos nuestro registro, si queremos que se ejecute pantalla completa, aquí también saldrían las Virtual Voice Additions, para que se vea nuestra lista pantalla completa. Y nada más. Por el momento lo dejamos estar ahí como está. Audio lo ha tomado perfectamente. El Corea Audio, que es el sistema de audio de los macos, de los sistemas operativos de Apple. El controlador, etc., muy bien. Red también lo ha tomado perfectamente. No tengo que hacer nada. Puerta de puertos, los puertos se harían tal y como están, no hace falta tocar. USB, pues el controlador, en este momento, está marcado por supuesto habilitar el controlador USB en 2.0. Que además, carpetas compartidas, no lo suelo usar. E interfaz de usuario, lo dejo tal y como está. Una vez que ya tenemos configurado todo esto, todas estas pestañas, le damos a Aceptar. Y esta nuevamente, veis que ha cambiado las opciones que antes en el asistente primero habíamos escogido. Y nada más. Simplemente, ya que tenemos nuestra máquina virtual, la podemos reducir un poquito por aquí. Ya que tenemos nuestra máquina virtual configurada, las opciones, le daríamos, estando marcada en este caso Ubuntu, que es la que hemos cargado, le daríamos a Iniciar. Vamos a darle por gusto. Nada más, no voy a mostrar el proceso de instalación de Ubuntu porque no es el caso del vídeo. Así que nada. Le damos a Iniciar para que arranque. Y ya lo que hacemos es buscar dónde está la imagen que la tengo en el escritorio. Le doy por aquí y abrimos. Ajá. E Iniciar. Hemos cargado la ISO de Ubuntu, que está aquí a la derecha. Y ahora, pues, se cargará Ubuntu. Y realizamos el proceso de instalación. Para una máquina virtual podemos dejar los valores por defecto de particionado que él escoja. La máquina virtual, etc, etc, etc. No tenemos tampoco que hacer aquí demasiado tiquismiquis o demasiado rigurosos para una instalación de Virtual Boss que vamos a probar cosas y nada más. Ahí veis que está cargando. Lo he puesto un poquito más grande. Vamos a esperar que cargue. Ahí está. Han sonado los tambores. Y podríamos probar el modo live o instalador Ubuntu. Ya vamos a decirle, ya que estamos, ya que estamos, vamos a decirle que queremos probar el modo live y ya está. Fácil, ¿no? Todo depende, depende de, a la hora de configurar la máquina virtual, depende del hardware que tengamos, que es más o menos potente. Aquí veis ya Ubuntu, ¿no? Ubuntu corriendo en la máquina virtual, ¿no? Ahora se ve esta pequeñita pantalla, pero una vez se instale y le instalamos la Virtual Boss West Edition, ya podríamos elegir resolución perfectamente, pantalla completa 1920x1080, que es mi monitor, o cualquier otra configuración que nos venga a nosotros bien. En resumidas, configurar nuestra máquina virtual, depende del hardware, si es más o menos potente. Así vamos jugando con los valores de memoria, procesador, etc, etc, etc. Y depende de la distribución Linux que vayamos a instalar, si es una distribución Linux con Genoma 3, con KDPlasma, con no sé qué, Ubuntu con Unity. Es decir, si es una distribución Linux que de por sí en una máquina real, en un hardware real, come recursos, pues lo tenemos que tener en cuenta a la hora de crear y de configurar nuestra máquina virtual en VirtualBox, pues para también darle un poquito más de potencia a la virtual para que esa distro que vamos a instalar que come un poquito más de recursos se pueda andar de una manera suelta, ¿no? nuestra máquina virtual. Así que nada más, espero que esto sirva. Y bueno, ya sabéis, mi nombre es Yoyo Fernández. Podéis encontrarme en mi blog, ¿cómo se llama mi blog? No recuerdo, salmorejogig.com Mi cuenta Twitter, arroba Yoyo308 En Facebook.com barra Salmorejogig En Google Plus como Yoyo Fernández En Genio Social como Twitter.es barra A veces pasa Ya sabéis, si os ha servido y os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribirse a mi canal si aún no lo habéis hecho Y bueno, difundidlo, difundidlo allí en de los mares, por donde quiera que vayáis para que la gente aprenda a usar y a configurar una máquina virtual en VirtualBox Nos vemos, chao, chao